Vale, vamos a abordar por fin el ejemplo de las SQL Injections al final tuve que realizar alguna pequeña modificación más porque estaba funcionando pero no estaba realmente el ejemplo funcionando bien porque se me coló un pequeño error en el que para las pruebas había metido solamente un usuario válido y realmente estaba funcionando por eso pero había colado yo una comprobación a mayores que era por la que lo estaba, por la que estaba funcionando el ataque que realmente no estaba funcionando propiamente la SQL Injection no hubiera funcionado si hubiese más usuarios metidos así que lo he simplificado un poco y os subiré también la actualización vamos a ver, el script de SQL es el mismo simplemente he creado pues más usuarios, todos con la misma contraseña usuario 2, usuario 3, si ejecutáis este script os vais a encontrar vale, tenemos con la tabla esta usuarios en la que vamos a tener pues eso, todos estos cuatro usuarios vale, para ahora es más realista porque normalmente va a haber más de un usuario vamos a explicar este ejemplo, de todas maneras eso hay muchas formas, muchos ataques de SQL Injection pretende ser esto una introducción para que sepáis lo que es simplemente y ver un ejemplo en el que las sentencias preparadas lo previenen pero bueno, realmente depende de cómo esté implementada la base de datos normalmente si se hace un ataque SQL Injection se prueban varias opciones en función del conocimiento que tengas de cómo esté implementada la web hasta que consigues una que funcione no tengo tampoco, tampoco es algo lo que haya profundizado tenéis ejemplos por ahí, la idea simplemente que sirva de ejemplo para saber lo que es y entender cómo funciona el código en PHP bien, vamos a ver entonces la página sería, es esta que la podemos ver aquí, ¿no? cómo se carga, bueno, aquí estoy haciendo alguna prueba vamos a cargarla de nuevo, vale y aquí viene un poquito la explicación entonces comentaba que había varios usuarios válidos como este, ¿no? y luego añadí el 1, 2, 3, 4 que eran los que podíamos ver aquí entonces con cualquiera de estos tiene que autenticar vamos a comprobar, por ejemplo, ¿no? que si metemos pues el primero 1, 2, 3, 4 pues autentica correctamente si metemos el segundo, ¿no? con la misma contraseña autentica o no, una autentica que he metido mal ah, porque el 1 no lo he metido en concreto vale, pasé de user a user 2 entonces si hacemos lo mismo con user 2 este sí que deberá funcionar efectivamente, autentica bien voy a minimizar esto para que se vea todo vale bien, y si metemos pues una cuenta inventada cualquiera pues sí, bueno, ya lo vimos antes que no funcionaba, ¿no? lo mismo va a suceder si lo hacemos con las sentencias preparadas ahora explicaremos la diferencia entre los códigos con este que sí que existe y su contraseña autentica bueno, como ya veis aquí que comento, ¿no? que la la el campo clave lo he dejado como tipo text normalmente sería tipo password, ¿no? y no se vería la contraseña pero en este caso pues para simplificar y para que se entienda en el ejemplo para poder y para que el navegador la guarde y sea más sencillo hacer las pruebas y si probamos con otra pues que no que no tengamos en la base de datos misma contraseña pero esta cuenta no está por ejemplo pues no existe hasta aquí funciona todo correctamente ahora la cuestión es vamos a ver cómo hackear, digamos, este sistema para acceder sin tener sin tener premiso realmente con una cuenta que no de la que no sabemos la contraseña nosotros un atacante no va a tener acceso a la base de datos directamente como nosotros no va a saber que estas son las cuentas válidas y que estas son las claves válidas bien vale entonces el código el código lo que tenemos es aquí separa aquí separen una función esto está explicado en los vídeos anteriores ¿no? el cómo generar una conexión simplemente lo he extraído a una función específica para tenerlo para tenerlo aquí centralizado una función que nos devuelve la conexión y poder usarla en las dos funciones aquí habría para probarlo vosotros tendréis que poner pues la base de datos que estéis usando el usuario que hayáis creado la contraseña que hayáis creado como ya habíamos explicado ¿no? y lo creamos en este caso bueno para la simplificación que hice quité la quité la opción de que las excepciones perdón de que los errores se gestionen como excepciones ¿vale? la mayor parte de los sistemas en PHP todavía están hechos no están hechos con PHP 7 no están hechos con orientación a objetos y con una gestión a través de excepciones como digo los ataques serán distintos según como esté hecho y normalmente si se quiere hacer un ataque de este tipo pues se probarán varias posibilidades hasta encontrar una que funcione hasta donde sé esto ya es una cuestión más de seguridad informática más avanzada bien entonces lo que para ver la estructura general un poco tenemos he creado dos funciones que dos funciones comprobar usuario que esta es la función básica que vamos a utilizar bueno para en cualquier caso de autenticación en los ejemplos de síntesis en varios ejemplos aparece así y en principio y bueno se va a llamar así comprobar usuario y creo otra copia que la he llamado copia de usuario prepared que esta es la que va a ser con señales preparadas las dos funciones hacen lo mismo funciona igual reciben los mismos valores como veis reciben lo mismo y devuelven lo mismo un valor booleano true o false en función de si se ha autenticado o no simplemente que es lo que hemos comprobado hasta ahora que funcionaba que si autenticaba devolvía true si no autenticaba devolvía false luego nos meteremos en las tripas de estas funciones y lo que tenemos es aquí se hace la típica comprobación de cuando se accede por post porque el formulario va a llamar a la propia página en la que estamos vale y entonces vamos a ver primero el formulario aquí tenemos la bueno esta es la explicación que he puesto que es lo mismo que voy a explicar ahora y aquí tenemos nada un formulario típico vale donde tenemos pues el email la clave el checkbox este que he puesto que simplemente nos va a servir para que se ya para a modo de prueba para probar cuando se llama cuando se autentica con una función cuando con otra vale como podéis ver aquí nada eso correo que es esta parte de aquí un email tipo email si que nos va a pedir que evidentemente si que nos va a comprobar el formato ya esto directamente desde html5 como ya sabéis y la clave que como dije la dejé en text pero debería ser password y el checkbox aquí y el botón de submit vale cuando ejecutamos submit mandamos por el método post y llamamos a la propia página en la que ya estamos entonces que pasa la primera vez cargamos por get que es lo que hemos hecho pues aquí aquí estamos haciendo por get y no nos pone nada más arriba simplemente va directamente a la página en el momento en que hacemos cualquier submit bueno tenemos que sí que me hace la comprobación esta ya la hace en cliente tiene que ser alguna cuenta aquí algo nos pide meter vale voy a meter esto venga ahora ya estamos entrando por post y entonces escribe aquí una serie de cosas que lógicamente van a estar aquí en el if del post si comprobamos que se ha accedido a la página a través del método http post lo que nos comprobó primero hacemos una comprobación en un if de si se ha marcado el checkbox o no en post vamos a mandar el parámetro email el parámetro clave y el parámetro con preparadas con preparadas como es un checkbox va a poder estar marcado o no marcado true o false si está marcado es que se va a hacer que queremos hacerlo con sentencias preparadas entonces comprobamos y si el parámetro con preparadas es false o sea es que no lo hemos marcado llamamos a la función comprobar usuario normal y si no llamamos a la función comprobar usuario prepared las dos como dije funcionan de la misma manera las dos devuelven un valor booleano como le indicamos aquí true o false en función de si han autenticado o no si el usuario existe devuelven true y entonces en ambos casos el resultado va a estar en esta variable que la vamos a comprobar aquí si esa variable es true o sea si se ha autenticado nos va a mostrar autenticación realizada y si no nos va a mostrar el usuario no existe ¿vale? hasta aquí podemos comprobar ahora hemos hecho una aquí hicimos una llamada en la que no se ha autenticado y nos pone pues el usuario no existe lo anterior lo vamos a ver ahora son ecos que he metido para ver que estaba pasando dentro de las funciones entonces ¿qué pasa en el primer funcionamiento? en el caso de que llamemos a comprobar usuario sin sentencias preparadas pues tenemos un ejemplo de lo que ya habíamos visto una sentencia un select un select sencillo que nos devuelve simplemente no nos importa como realmente no necesitamos en este caso que nos devuelva nada el nombre y el correo ya los tenemos nosotros como inputs pues le pongo que devuelva uno que va a devolver va a devolver el valor uno tantas veces como filas cumplan la condición del web podríamos poner cualquier cosa podríamos poner aquí asterisco y sería lo mismo o devolver eso nombre email el código por ejemplo que sería distinto en caso de que lo necesitemos en el para el voy a por ejemplo voy a modificarlo para que no nos devuelva creo que no sé si es código es id vale vamos a hacerlo con id igual confunde menos y de hecho en el ejemplo del capítulo 4 en la tienda virtual sí que se requiere el id para almacenarlo en la sesión para tener la sesión identificada bien entonces pues por ejemplo vamos a hacerlo así así igual queda más claro es un select de toda la vida en el que comprobamos ese correo y esa clave entonces si el par correo clave que hemos introducido existe nos va a devolver el id que cumple eso si no existe no nos va a devolver ninguna fila vale entonces esto lo comento después para explicar que es lo que pasa en el ataque aún no hemos llegado ahí la sentencia que se está enviando es vale aquí simplemente muestro la sentencia para que se sepa para que se vea claramente en el bueno en el interfaz en la propia presentación de la web y utilizamos la función query como ya el método query de la conexión pdo que hemos generado como ya habíamos visto vale y nos devuelve un resultado entonces aquí lo que voy a hacer es una comprobación de si ese resultado devuelve filas si no hay nadie que tenga esa clave esa contraseña no devolverá valores no devolverá ninguna fila porque ninguna fila va a cumplirlo y en ese caso si fuese vamos a ponerlo más claro se me está ocurriendo ahora vale supongamos que es que aquí es donde estaba el problema que yo lo hice distinto perdón el igual bien supongamos que lo tenemos así que lo invierto lo que hago es si devuelve cero vale si devuelve cero filas es que pues no se ha autenticado más que un error no sería un error vamos a dejar esto fuera simplemente devuelve false porque no hay nadie que cumpla esos requisitos y si no devuelve true bien se entiende eso ya comprobamos el funcionamiento que es lo que estaba pasando antes entonces si probamos con una que no exista nos va a devolver la cero voy a hacer un bar dump para que se vea de esto bien bar dump del resultado bien y lo vamos a comprobar una vez más entonces bueno aquí si vale una que no exista por ejemplo esta la contraseña pues podemos dejarla que es bien entonces la sentencia que se ha enviado es select id lo que puse que lo acabo de modificar de la tabla usuarios donde el email es el que hemos metido y la clave es la que hemos metido pues la sustituye aquí las dos variables que recibe como parámetro esta función nos va a recibir a esta función le vamos a pasar dollar post email ¿no? el campo que hemos metido en el formulario con el nombre email y el campo en el que le hemos metido clave esos dos parámetros llegan por post y se los pasamos como parámetros a comprobar usuarios que los recibe en las variables correo y clave los dos strings y esas variables las sustituye aquí de manera que esta sentencia SQL este string en el que hay dos variables primeros esas dos variables se han sustituido pues por las los dos campos que metimos aquí los dos valores que metimos en el formulario y nos queda esta consulta ¿no? si esta consulta esta consulta que la podemos ejecutar directamente podríamos hacerla así ejecutamos y vemos que no nos devuelve nada porque no existe no hay ningún usuario registrado con esta cuenta bien y por eso efectivamente nos muestra que el usuario no existe vale sin embargo como vimos si meto uno que sí existe este este y ejecuto realiza la autenticación que hace esta consulta el ID del usuario que cumple esto y esto que pues como ya vimos si lo hacemos directamente en la base de datos lo que estamos haciendo es esto y nos devuelve el usuario 1 porque como vimos como vimos aquí pues el usuario 1 es el que cumple con ese email y esa clave bien entonces hasta aquí todo correcto vale antes de bueno sí antes de meternos a la otra entonces vamos a ver cómo se como se ejecutaría esto cómo haríamos una SQL Injection contra esta función pues podríamos probar como indico aquí con un correo cualquiera que no existe pero le vamos a poner en la clave esto justo esto que ponemos aquí entonces si lo pruebo con esto ejecuto y me ha autenticado aunque ese usuario no existe vamos a ver por qué qué es lo que sucede los valores que he puesto bueno la clave nos da igual la clave la va a sustituir efectivamente lo que habíamos dicho perdón la clave el correo lo va a meter aquí vale y ese email no se cumple y la condición booleana ant tiene que cumplirse que ese correo exista ya no estaría autenticado pero en la clave nos lo va a sustituir por lo que pusimos y lo que pusimos era esto esto que he marcado aquí y entonces veis que eso exactamente es lo que sustituye aquí lo mete entre las comillas que nosotros teníamos si veis aquí ¿no? la variable clave que está clave igual a y entre comillas la variable clave y la variable clave ha sido exactamente esto entonces la sustitución la he hecho correctamente pero al meter nosotros estas comillas aquí hemos hemos forzado la sentencia SQL para convertirla en otra en la que ahora hay un operador booleano OR y entonces sucede lo que es bueno es lo que comentaba en esta línea aquí que nos va a quedar esta misma consulta hasta aquí pero con clave igual a esto y esto es lo mismo que podéis ver que explico aquí esto sería como funciona correctamente que es lo que ya hemos visto y al hacer el ataque lo que tenemos es pues un email cualquiera que nos da igual AND clave pues es esto de aquí veis que es más o menos lo mismo que aquí vale ahora si procesamos lo que hay dentro del word que lo puse aquí en negrita con lógica booleana nos encontramos con que primero se opera AND estas dos condiciones o sea esto que antes era una sola condición lo hemos convertido en dos por así decirlo hemos metido el OR dentro y entonces la sentencia cambia y ahora es una sentencia con tres con tres partes separadas por operadores booleanos dentro del word entonces lo primero que pasa es que va a operar si ese email existe y esa clave existe lógicamente esta clave no va a existir y en este caso es que ni siquiera hemos metido también hemos metido un email que tampoco existe entonces este este esto no va a devolver ningún no devolvería ningún registro y esto tampoco y la condición de las dos no se compre ningún registro entonces podríamos considerar la false podríamos considerar que es false y false y la operación false and false nos da false no cambia nada pero seguimos teniendo el OR y en el OR hay una tautología uno igual a uno uno igual a uno siempre es verdad entonces lo que tenemos es un false or true y un false or true es que siempre que en una operación OR siempre con que una de las dos sea verdadera ya va a ser verdadera entonces nos encontramos básicamente con esa consulta aquí la tengo con el uno pero bueno sería con el ID entonces nos va a devolver el ID las filas de la tabla users con el en nuestro caso el ID porque aquí le hemos pedido el ID no le hemos pedido uno donde se cumpla la condición true eso siempre entonces nos va a devolver todas las filas y efectivamente como vemos aquí que dice el bar dump del row count nos devuelve cuatro ¿por qué nos devuelve cuatro? porque como vimos antes son todas las que hay entonces esta consulta en concreto de aquí podemos probarla de nuevo vemos que nos devuelve las cuatro ID ¿no? que básicamente es lo mismo que lo que decía si ponemos aquí false y ejecutamos nos sigue volviendo lo mismo esto es una esto es una tautología que sería true siempre es verdad nos sigue devolviendo lo mismo y entonces false or true es true que es lo mismo que no poner el where con lo cual lo que hemos conseguido es que nos devuelva todas las filas ¿vale? y es por eso por lo que es autentica ¿por qué es autentica? porque en este caso estamos comprobando estamos considerando todos los casos que no son cero en el ejemplo que subí previamente y aquí es donde estaba el fallo que se me había colado a mí yo estaba comprobando y esto lo solucionaríamos también comprobando que el número de filas fuera uno simplemente ¿vale? como digo le estoy dando unas vueltas hay muchas hay formas de hacerlo es simplemente un ejemplo para que se entienda el concepto de SQL Injection que realmente se nos va del currículum y para practicar un poco y repasar los que son los prepare statements podéis podéis curiosear más por ahí hay un montón de ejemplos de cómo hacer otro tipo de de ataques realmente no necesitaríamos los prepare statements con comprobar con hacer true solamente cuando es igual a uno ya nos valdría pero no puedes descartar que en ese momento solo haya un usuario registrado por lo que sea o que estés que haya una modificación en la que solo estés accediendo aquellos que tengan rol administrador y solo sea uno etcétera etcétera ya digo hay muchas formas de hacerlo entonces en este caso he dejado esta esta lógica es otro motivo también para recordaros la importancia de ser de hacer un código más robusto esto mismo lo podríamos hacer pues si si comento esto vale si ponemos que sea distinto de uno en todos los casos que sean distintos de uno false y si no true en vez de igual a cero en todos los que no sean uno pues entonces la misma situación ya nos diría que el usuario no existe porque estaré volviendo cuatro sería un poquito más seguro por eso estas cuestiones de robustez en las que os insistís siempre no es exactamente la cuestión de SQL Injection pero también son importantes aquí sería es una forma de guardia en salud ¿qué pasa si dejando de lado ataques como este de SQL Injection ¿qué pasa si hacemos una autenticación normal no me podéis preguntar y por lo que sea hemos registrado al mismo usuario dos veces hombre pues es un es un error de diseño que ya viene de antes has diseñado una base de datos un poco mal normalmente lo lógico y esto tendría también que ver es otra prueba que se puede hacer ¿no? en que ah de hecho lo hice lo había hecho apuesta mira no me di cuenta este email lo lógico sería indicarlo como unique de manera que no puedas registrar dos que se llame igual yo ahora mismo podría registrar dos que se llame igual a ti se te olvida tu cuenta y te registras dos veces y si no tienes este si tienes este unique te va a dar un error en el momento de registro o sea que digamos se puede dar el caso de que estés registrado dos veces sí pero es un error de diseño en el registro si lo has permitido y haces esta comprobación con el distinto de uno pues claro tendrías un problema no dejarías autenticar a las personas que se han registrado dos veces pero bueno casi mejor que haya ese error y que su sistema depende de lo que priorices depende de si quieres hacer un sistema poco seguro pero rápido o si quieres hacerlo seguro y que bueno si pasa algo raro mejor que esa persona no se pueda autenticar ese día y que te avise que te mande un email ahí insultándote un poco para que corrijas lo que tengas que corregir pero por lo menos detectas el error de la otra manera no lo detectarías bien si no se entiende esto último me lo bueno me lo comentáis sí y le doy una vuelta más entonces si lo dejamos como bueno esto no hace falta esto es igual si lo dejamos simplemente eso con igual igual a cero perdón vale ya vimos que sí que autenticaba y entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero con sentencias preparadas recordamos llamamos otra vez a la función para devolver la conexión para conseguir una conexión con la base de datos y ahora lo que usamos es el método prepare con las interrogaciones que podrían ser las variables estas que hemos visto con dos puntos el nombre que sea y utilizamos el método bind value para asignarle unos valores a cada o a cada una de las interrogaciones en este caso a la primera que es esta y a la segunda estos índices de aquí van por el orden simplemente si no podría si lo queréis más claro lo dicho podría ser dos puntos email dos puntos clave y aquí dos puntos email dos puntos clave esto se ha explicado en el vídeo anterior vale bueno esto realmente no es útil aquí lo que si voy a poner es ver las filas que devuelve de nuevo bien y bueno pues otra esto es lo mismo otra vez la misma lógica pero de otra manera si devuelve un número mayor de cero encendemos que es true porque hemos asumido esa decisión que dijimos antes no hemos puesto aquí unique y puede estar registrado el mismo usuario dos veces y entonces aquí lo he llamado handle manejador bien con lo cual tenemos la misma situación vamos a probar ahora vale metemos un correo que si que tenemos una clave que si que tenemos con sentencias preparadas y no ha funcionado por algo este es el que puse sentencias preparadas a ver si me colo algo por aquí me ha devuelto cero ha devuelto cero con ese email esa clave uy a ver algo se me colocó los cambios lo he metido bien dos veces sí he cambiado de aquí vale vamos a ver ah que no lo estoy ejecutando me cargué la línea en la que lo estaba ejecutando al copiar ah vale estaba haciendo el exeq tenía el exeq dentro del bar dump no estaba llegando a ejecutarla por eso no devolvía nada me faltaba el exeq vale y perdón aquí entonces volvemos a enviarlo y ahora sí autenticación realizada y nos devuelve exactamente uno vale si lo hacemos con uno que no con las líneas preparadas ya vimos que no existe repasamos misma cuestión pues va a sustituir los dos valores el correo nos llega por aquí la clave por aquí y lo sustituye aquí asigna bueno no me acuerdo de la traducción no me sale fija bueno pega el valor de la variable correo lo mete en la primera interrogación como hemos dicho nos quedaría la misma situación vamos a ponerla aquí y de también para hacerlo como lo habíamos dicho y en este caso nos devuelve cero nos devuelve cero filas este aquí línea 42 es este var damp bien ahora vamos a probarlo pues lo mismo que antes nos funcionaba si hago esto recordemos hago esto sin sentencias preparadas y la autenticación la realiza si hago lo mismo pero ahora uso sentencias preparadas ya me dice que no entonces evita siendo el funcionamiento el mismo bueno aquí lo dejé entiendo que veis que esto es equivalente a esto pero para hacer las dos funciones exactamente iguales salvo por las sentencias preparadas lo voy a dejar idéntico lo vamos a comprobar otra vez perdón que se me volvió a colar el nombre este vale y misma historia repito envío los mismos datos el usuario no existe porque antes antes mostraba algo más ah si me cargueo un eco bueno para que se vea el cambio también claramente pues lo mismo si intento el mismo ataque con sentencias preparadas no va si lo hago sin sentencias preparadas si ah es que no puse la clave que era perdón es esta de aquí sin sentencias preparadas autentica 4 devuelve 4 devuelve todas las filas si hacemos lo mismo mismo password pero con sentencias preparadas no autentica vale entonces es una ventaja y una cuestión de seguridad así que bueno por eso os pido como una de las primeras modificaciones para la la entrega de bueno para el la la tienda virtual que estamos haciendo con el que nos que pide el capítulo 4 del de del libro de síntesis intentar hacer todo con sentencias preparadas también para bueno familiarizarse con ellas y por mayor seguridad vale y lo dejamos ahí bien bien bien